Pocas doctrinas se balancean tanto a los extremos como la doctrina del Espíritu Santo. Es una doctrina que tiene un péndulo que ha sido llevado al más lejos extremo del fanatismo o al más lejos extremo de la ortodoxia muerta. Y nuestro deber es mantenernos en el balance bíblico. Unos lo atribuyen todo a sugerencias del Espíritu Santo y otros tienen temor de atribuirle nada. Tan malo es decir, el Espíritu me dijo, cuando el Espíritu no ha dicho nada, como vivir en la autosuficiencia que no depende de la dirección del Espíritu Santo. Ambos extremos, hermanos, son malos. La persona del Espíritu Santo está muy activa en nuestra santificación. Ya hemos estudiado esa doctrina. Y hemos visto cómo no sólo obra en nuestra santificación, en nuestro obrar también, sino también cómo Él nos llena. Y cómo esta llenura nos lleva a obedecer la palabra de Dios y a vivir en el control del Espíritu. Pero nosotros estamos activos con Él. Él obra y nosotros sobramos en esa santificación. Y quisiera leer un texto, no porque vaya a exponer este texto, pero quisiera que leamos un texto al inicio. Es Gálatas, capítulo 5, versículos 16 en adelante. Y quisiera que ustedes presten atención a la cantidad de menciones que se hacen acerca del Espíritu en esta sección. Quiero que presten atención a lo que debemos hacer nosotros con relación al Espíritu, a lo que el Espíritu hace en nosotros, y que presten atención a la evidencia de su obra en la vida de los creyentes, según este pasaje. Miren a Pablo diciendo a partir del versículo 16 lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis o no satisfaceréis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y pueden ustedes notar en el contexto, Él está hablando aquí de la obra de santificación. El Espíritu Santo en nosotros, obrando, produciendo los deseos que son conformes a Dios, oponiéndose a las obras de la carne. Es un contexto de santificación, de mortificación del pecado. E inmediatamente en el versículo 18 nos dice, Pero, si sois guiados por el Espíritu, y introduce el tema de la guía del Espíritu, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, distensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Evidentemente, Pablo está diciendo aquí que algunas personas en esta congregación estaban dando evidencia de la carne, manifestaciones, frutos de la carne, acerca de estas cosas, os amonesto. Podemos estar en la iglesia y no ser de la iglesia. Más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Observen la cantidad de menciones que se hace del Espíritu Santo. Yo tengo en negritas aquí en mis notas todas las menciones del Espíritu Santo y hay siete menciones expresas acerca de Él. En otras, están tácitos en las manifestaciones de los verbos que hay allí. El fruto mismo es cada una de estas manifestaciones son frutos del Espíritu Santo. Y el contexto, o sea, el Espíritu obra en una congregación, obra en los individuos, pero obra en la congregación. Hay un impacto en la vida de la congregación. De manera que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando el Espíritu no está guiando, cuando el Espíritu no está santificando, cuando no estamos andando en el Espíritu, las consecuencias interrelacionales no se dejan esperar. Y nos hacemos vanagloriosos, nos irritamos unos a otros, nos envidiamos unos a otros. ¿De dónde surgen estas trencillas, estas vanaglorias y estas envidias? De la carne, dice el texto. Y lo que hace la diferencia para que eso no sea así, es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Y aquí quiero introducir este tema que hoy quiero que veamos juntos. El versículo 18 habla de esa obra del Espíritu que se llama la guía del Espíritu Santo, o la dirección del Espíritu Santo, como otros lo han llamado. Versículo 18 Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Otro texto importante sobre esta doctrina es Romanos 8, 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. En otras ocasiones hemos visto este capítulo que también cita mucho a la persona del Espíritu Santo. Y hablando del contexto de la mortificación del pecado, que sólo podemos lograr en el Espíritu, por el Espíritu, pensando las cosas del Espíritu, dice en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y acerca de este tema de la guía del Espíritu Santo, existe lo que alguien ha llamado la mitología de la guía. La mitología de la guía. Se ha inventado tanto. Se ha hablado tanto sobre este tema de una manera no bíblica. El tema se trata como un misterio. ¿A qué se refiere la guía del Espíritu? ¿Significa eso que nosotros podemos terminar haciendo algo en contra de nuestra voluntad porque hay una fuerza que me guía? ¿La fuerza del Espíritu guiándome, impulsándome a hacer algo en contra de mi propia voluntad es una fuerza externa que nos compele incomprensiblemente a acciones arriesgadas? El Espíritu me guió a hacer ese acto de riesgo. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el énfasis de estos pasajes que nos hablan de la guía del Espíritu? ¿Es lo mismo que se entiende y se practica en muchos círculos cristianos lo que estos textos están diciendo? Bueno, sobre estos pasajes en particular podemos señalar en primer lugar que la guía del Espíritu no es algo exclusivo de algunos creyentes eminentes. Eso no es lo que dice este pasaje. La guía del Espíritu no es una capacidad especial que algunos cristianos tienen que oyen la voz del Espíritu y otros no. Según este texto no es así. Este texto dice que esto es algo común a todos los hijos de Dios. Se ve claramente, el texto lo dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Es obvio. Hay una relación íntima, directa, entre la guía del Espíritu y el hecho de ser hijos de Dios. Es una de las características de los hijos de Dios. Aquel que no es guiado por el Espíritu no es hijo de Dios. La dirección del Espíritu, por lo tanto, no es para algunos cristianos espirituales. No todos los cristianos son espirituales. No es como los dones del Espíritu que fueron dados soberanamente a algunos y a otros no conforme Él quiso. No. No tiene que ver con profecía o con cosas semejantes. Todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. La dirección espiritual de la que se habla no es, en definitiva, un don para unos seleccionados. Tú, si eres de Cristo, estás siendo guiado, por el Espíritu Santo. Entonces, si quieres saber si tú eres un hijo de Dios, te debe interesar mucho de qué se trata la guía del Espíritu. Porque si esta es una marca de los hijos de Dios, debe interesarte saber si tú la tienes y qué es lo que es. Pero antes de eso, en segundo lugar, no solamente esto es algo para todo creyente, sino que la guía del Espíritu es una necesidad. Es necesario que estemos conscientes que la guía del Espíritu es una necesidad. Si Dios nos dio al Espíritu Santo para guiarnos, es porque nosotros necesitamos, y aquí los niños deben saber la respuesta. Niños, si Dios nos dio al Espíritu Santo para guiarnos, ¿qué necesitamos, niños? Guía. ¿Verdad que decir? No es difícil la pregunta. Necesitamos guía. No podemos solos, pero no hemos sido dejados solos. Es evidente que no podemos vivir la vida cristiana por nosotros mismos. No podemos defendernos solos. No podemos encaminarnos solos en este mundo como cristianos, pero no hemos sido dejados solos. Dios nos dio de su Espíritu y Él nos guía. Tenemos padres que nos guían, tenemos maestros que nos enseñan, tenemos pastores que nos pastorean, tenemos hermanos que nos exhortan, pero no es suficiente. Tenemos incluso la Biblia, pero no es suficiente. Hermanos, si tener la Biblia meramente fuera suficiente, el Espíritu no nos iluminará el entendimiento. Pero necesitamos al Espíritu guiándonos, dirigiéndonos encaminándonos. Y la guía del Espíritu es una realidad, una realidad que nos habla de nuestra insuficiencia, pero de una suficiencia que hay en Dios. Dios nos ha suplido lo que necesitamos para vivir de un modo que le dé gloria a Él. La guía del Espíritu no es una recompensa para el cristiano que se porta bien. esa no es la enseñanza bíblica. No es una recompensa para cristianos espirituales. Es la provisión divina para la necesidad que tienen en común todos los cristianos a causa de sus debilidades. Una enseñanza que debe llevarnos y dirigirnos a la humildad delante de Dios. No podemos solos. No podemos solos. En tercer lugar, esta verdad que vemos en Romanos 8, 14 nos muestra que la guía del Espíritu no es un asunto que ocurre esporádicamente en la vida del creyente. La guía del Espíritu no es algo que ocurrió, mire, déjame contarte una vez que, no, 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 no. Este texto está hablando de algo que es una marca habitual en la vida de un cristiano en su lucha con el pecado. De eso es que está hablando Pablo. Es una cualidad de vida del cristiano. no algo de condiciones especiales. Dice Warfield, tiene un fin en mente, salvar del pecado, guiar a la santidad, pero afecta a toda actividad de todo tipo, física, intelectual, espiritual, inclinándola hacia ese fin. Dice que el Espíritu viene y obra continuamente para guiarte, ¿a qué? A salvarte del pecado, a llevarte a santidad, para que tú puedas inclinarte a ser santo físicamente, intelectualmente, espiritualmente. Y lo siguiente que voy a decir también, o cuarto, parece demasiado obvio, pero es bueno aclararlo. La guía del Espíritu no la produce el creyente. La guía del Espíritu no la produce el creyente. Es la guía del Espíritu. Pero es necesario aclarar esto. El verbo está en pasivo. Somos guiados. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. No nos guiamos a nosotros mismos. Somos llevados, somos conducidos por el Espíritu. Él influye en nosotros. Está continuamente activo en nosotros. Y no depende de lo que nosotros hagamos. El texto lo da como un hecho, como una realidad. El Hijo de Dios es guiado por el Espíritu. Y así como nosotros tenemos a Dios que como un buen pastor nos pastorea porque tenemos necesidad de ser pastoreados, así también el Espíritu Santo nos guía, es un guiador porque tenemos necesidad de ser guiados. No lo hacemos nosotros. Es una obra que no la hacemos nosotros. La hace el Espíritu de Dios. Pero pastor, ¿de qué se trata? Yo les he dicho algunas verdades obvias de estos pasajes, pero ¿de qué se trata la guía del Espíritu? Bueno, ya yo les he dicho que no es algo misterioso. Y espero que eso no le quite la expectativa. ¿Pero qué es? Tiene que ver, hermanos, específicamente con la asistencia y la ayuda que Él nos da en nuestro conflicto contra el pecado. Tiene que ver con la asistencia y la ayuda que Él nos da en nuestro conflicto y nuestra lucha contra el pecado. Tiene que ver con la santificación. Tiene que ver con nuestro desarrollo en la gracia. Tiene que ver con nuestra transformación a la imagen de Jesucristo. Algunos pueden pensar al oírme decir esto que yo estoy apagando al Espíritu. Pero hermanos, la enseñanza de estos textos en Romanos y en Gálatas se dan ambas en un contexto de la lucha contra el pecado. y yo me voy a permitir leer los comentarios de algunos hombres porque quisiera que hermanos de otras convicciones no fueran a pensar que estas son cosas que nos inventamos nosotros. Quisiera comunicar como aún uno de los que voy a citar es una persona que no es cesacionista, o sea, no cree que los dones de revelación han cesado y lo voy a citar aún para que veamos cuál es la exégesis que él da acerca de este pasaje en Romanos capítulo 8. Pero primero cito a Warfield. Dice Warfield, cuando consideramos esta obra divina dentro de nuestras almas en referencia al final de todo el proceso lo llamamos santificación. O sea, si vemos lo que Dios está, lo que va a lograr con nosotros en hacernos santos, dice, es un proceso de santificación. Cuando la consideramos en referencia al mismo proceso, en nuestra lucha diaria en el camino, algunas veces tortuoso, pero siempre espinoso hacia la vida, lo llamamos guía espiritual. ¿Cuál es la diferencia? El término la guía del espíritu enfatiza el camino de lucha en el que nos encontramos. Eso es lo que está diciendo Warfield. Dice él, de este modo, la guía del espíritu se nos revela sencillamente como un sinónimo de santificación. Es un sinónimo de santificación. No es algo misterioso. El espíritu me guía a algo que te voy a contar. No. No es de eso que trata. Gordon Field, un exégeta no cesacionista. dice esta frase no tiene connotación ni de éxtasis ni de un ataque del espíritu por un lado, ni de guía en el sentido de ayuda directa para los detalles de la vida por el otro. O sea, le está diciendo esta expresión que ellos son guiados por el espíritu no está diciendo que ahora ¿qué hago? ¿voy a casa de mi hermano o voy a casa de mi mamá? El espíritu que me guía. No, 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 dice no está hablando de cosas de dirección en cosas que tengo que decidir hoy en el día a día. No, no, no. Él no hace eso. Sigue diciendo él como sucede siempre con Pablo el lugar primario al que podemos ir para tal uso es el Antiguo Testamento donde toda una variedad de formas se dice que Dios en toda una variedad de formas se dice que Dios guía al pueblo de Dios en los caminos de Dios. En ese sentido por ejemplo el Salmo 23.3 me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esto es lo que podemos decir casi con certeza es lo que Pablo quiere decir aquí que el pueblo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios por sendas de justicia por amor de su nombre y estas personas dan de esa forma evidencia de que son hijos de Dios. El pasaje no tiene nada que ver con guía tal como se entiende popularmente sino como exige el contexto con justicia siendo guiados por el Espíritu de Dios en los caminos de Dios. Y es interesante ver este testimonio de alguien no sensacionista. Otro comentarista reciente Thomas Schreiner dice él la guía del Espíritu no se refiere a la dirección para las decisiones diarias para determinar la voluntad de Dios se refiere a ser controlados o determinados por o gobernados por el Espíritu y noten el concepto que le está introduciendo al estudiar el término el término también implica gobierno y dice él habla de ser gobernados por el Espíritu la forma pasiva del verbo es significativa en que sugiere que el Espíritu es el agente primario en la obediencia cristiana ¿en qué sentido es que nos guía? en la obediencia que es su obra en los creyentes es su obra en los creyentes la que produce esta obediencia aunque esto no excluye la necesidad que tienen los creyentes de seguir al Espíritu enfatiza que toda obediencia humana es el resultado de la obra del Espíritu tú eres obediente has hecho una obra para santificación ¿fruto de quién? del Espíritu Santo la guía del Espíritu Santo él cita el paralelo que hay con Gáratas 5.18 que yo leí anteriormente recuerdan ese texto dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios ya no están bajo la ley dice él al respecto el paralelo con Gáratas 5.18 es instructivo aquellos que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley estar bajo la ley es equivalente a estar bajo el poder del pecado vivir en la era antigua de la historia de salvación que es el contexto en el libro de Gáratas en otro contexto Pablo lo usa de una manera distinta pero aquí en Gáratas de eso que está hablando sigue diciendo y por tanto aquellos que son guiados por el Espíritu son gobernados por el Espíritu de tal manera que no están bajo el señorío del pecado en realidad Gáratas 5.16 la lucha y el combate que hay entre los deseos del Espíritu y los deseos de la carne y ese paralelo con Gáratas 5.18 dice habla de aquellos que andan en el Espíritu y no satisfacen los deseos de la carne estos paralelos confirman que la guía del Espíritu en Romanos 8.14 se refiere a la autoridad de gobierno del Espíritu en nuestras vidas que se manifiestan en obediencia humana repito esa parte repito esa parte ¿a qué se refiere en Romanos 8.14? dice él se refiere a la autoridad de gobierno del Espíritu en nuestras vidas que se manifiestan en obediencia humana entonces no es el yo estar esperando una inclinación a ver qué carrera universitaria estudio y espero la guía del Espíritu no es de eso que está hablando este pasaje está hablando de la obra que él hace ayudándonos asistiéndonos gobernándonos encaminándonos en la santificación ser guiados entonces por el Espíritu y andar en el Espíritu es la misma idea ustedes recuerdan que en otras ocasiones Pablo dice andar en el Espíritu bueno andar en el Espíritu es la parte que nosotros tenemos que hacer ser guiados por el Espíritu es la parte que el Espíritu hace él es el guía pero el guía para que funcione hay que ir detrás de él no que el Espíritu se vaya y nosotros nos quedemos parados no, no, no andar en el Espíritu ser guiados por el Espíritu él se va él nos dirige él nos encamina él nos gobierna él es el que dice por donde hay que ir cuál es el camino y la escena de justicia y de santidad y nuestro nuestro deber es andar en el Espíritu esa es la implicación de ese término ser guiado en la palabra de Dios se usa para hablar de cuando Pablo fue conducido a prisión cuando cuando conducen a alguien a prisión como como es tenemos un ejemplo reciente de alguien que se llevaron un poco alzado de esa forma todo el mundo entiende que eso no es voluntario oh venga caballero si por aquí no es así el término implica fuerza por eso el asunto de gobierno es el verbo que se usa en Romanos 2 4 cuando dice que la paciencia la longanimidad y la bondad de Dios te guían al arrepentimiento te guían a esos que te llevan hay una obra de dirección y guía que el Espíritu que el Espíritu hace directamente en todos los cristianos no en algunos recuerden esto es en todos los cristianos mi propuesta entonces hermanos es que este tema de la guía y dirección del Espíritu tiene mucho que ver con el tema de la llenura del Espíritu que ya nosotros estudiamos y que decíamos acerca de la llenura del Espíritu que es ser controlados por el Espíritu estudiamos el paralelismo con Colosense capítulo 3 versículo 16 y nosotros vimos allí que ser llenos del Espíritu es que habita en nosotros abundantemente more en nuestro corazón la palabra de Cristo y decíamos es equivalente el ser controlado por el Espíritu a ser controlado por la palabra de Dios ser guiados por el Espíritu es vivir gobernados por la palabra de Dios esa es la idea pero recordemos hermanos que el Espíritu es una persona el Espíritu es una persona no tenemos una relación impersonal con Él y Él influye de manera personal en nuestras almas pastor pero ¿cómo es eso? bueno Él es una persona influye de una manera personal ¿qué hace Él? pone pensamientos en tu mente cuando tú tienes a alguien de conocimiento superior a ti y tú le pides un consejo mira tú que sabes mucho de esto tú me puedes ayudar con estas cosas la persona dice déjame decir déjame poner algo en tu mente usted ha vivido esa expresión va a usar esa expresión déjame poner algo en tu mente bueno hermanos el Espíritu es una persona el Espíritu pone algo en nuestra mente el Espíritu ilumina nuestro entendimiento el Espíritu y eso es una doctrina que ya estudiamos hace un buen tiempo atrás la iluminación del Espíritu Santo pero nosotros por nosotros mismos no nos beneficiaríamos de la palabra de Dios solos necesitamos la asistencia del Espíritu Santo y Él hay maneras de Él llamar nuestra atención a diversas verdades de su palabra que de otra manera pasaríamos por alto y puedes estar leyendo la palabra de Dios y leyendo un versículo y te llamó la atención un detalle que tú nunca habías visto y te quedas rumiando eso en el día entero eso fue un Espíritu demoníaco que lo puso en tu mente ¡No! fue el Espíritu Santo fue el Espíritu Santo y te guía para que tú medites y reflexiones en eso y lo relaciones con tu vida y a lo mejor hasta con decisiones que tienes que tomar pero Él influye en nuestros pensamientos Él inflama nuestros afectos Él obra en nuestros afectos para que amemos más a Dios de hecho hay muchos himnos que expresan ese tipo de petición a Dios para que Él obre en nuestras emociones y nos ayude a más amar a Dios y el Espíritu hace eso en respuesta a doctrina como la que vimos esta mañana el hecho de que Él nos haya salvado así debe inflamar amor hacia Él ¿y quién hace esa obra? el Espíritu de Dios pero también tenemos voluntad y Él obra en nuestra voluntad para inclinarnos no solamente a saber la verdad amar la verdad sino a obedecer la verdad y Él nos inclina a la acción Él pone en nosotros el querer como el hacer por la buena voluntad y tú terminaste haciendo lo que tienes que hacer como cristiano y en tal contexto hiciste lo que tenías que hacer y hablaste como debías hablar y trataste aquella persona como debía tratar y hiciste aquello ok aquí le atribuyes la gloria a final de cuentas le tenemos que dar gloria al Señor que es quien obra en nosotros Cristo mismo no se condujo Él dice por hacer su propia voluntad sino la de la Padre que le envió y ¿qué vemos a Cristo? depender de la palabra de Dios a Cristo pues nosotros si queremos la guía del Espíritu va a ser no en base a estar esperando sentir cosas sino en base a la verdad de Dios necesitamos la guía de Dios si Él nos dio al Espíritu como guía es porque la necesitamos pero debemos suplicarla también esa oración está en la Biblia dice el Salmo 143 versículo 10 enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud necesitamos esa guía y podemos pedirle a Dios Señor guíame guíame ayúdame a ver en tu palabra todos los principios que tengan que ver con esta esta decisión que tengo que tomar Isaías 48 versículos 16 y 17 está acercado a mí oír esto desde el principio no hablé en secreto desde que eso se hizo allí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu así ha dicho Jehová Redentor tuyo el Santo de Israel yo soy Jehová Dios tuyo que te enseña provechosamente que te encamina por el camino que debes seguir el Espíritu nos encamina terminamos haciendo esto y todo aquello el Espíritu nos encaminó a eso por la guía del Espíritu estamos en la senda de la obediencia somos como niños pequeños que tenemos que agarrarnos de la mano no podemos confiar en ellos sus vidas están en peligro y en riesgo no lo podemos soltar Dios no nos ha soltado Él tiene nuestras manos sostenidas y Él inclina nuestras voluntades para que hagamos la voluntad de Dios Él transforma nuestro entendimiento para pensar conforme a la mente de Cristo pero no obra haciendo violencia contra nuestra voluntad no usa nuestra voluntad la inclina y la transforma esa es la guía Él nos pastorea andar en el Espíritu somos guiados por el Espíritu de Dios ambas cosas Ezequiel 36.27 es un texto grave del Antiguo Testamento de la revelación del Nuevo Testamento del Nuevo Pacto en el Antiguo Pacto y dice en Ezequiel 36.27 y pondré dentro de vosotros mi Espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra ¡Wow! eso da la idea de que sin el Espíritu no podríamos hacerlo da la idea de que precisamente lo que descubrimos en el Antiguo Pacto es que nosotros no podemos agradar a Dios por nuestras propias fuerzas el Antiguo Pacto nos enseña eso claramente pero ¿qué hacemos entonces? y aquí porque es grande esa promesa en el Antiguo Pacto cuando habla del Nuevo Pacto dice esto es lo que yo voy a hacer voy a poner dentro de vosotros a mi Espíritu y ese Espíritu les va a ayudar a hacer a ustedes lo que para ustedes es imposible ¿ven cómo esa guía del Espíritu tiene que ver con hacernos obedientes y santos? yo voy a poner mi Espíritu y ustedes van a guardar no dice y pondré dentro de vosotros mi Espíritu de manera que sean guiados por sus inclinaciones y sugerencias no, no dice eso no es por sugerencias dice que este pasaje este pasaje lo que nos enseña es que debemos obedecer la palabra de Dios y que el Espíritu está en nosotros para ayudarnos a obedecer la palabra de Dios alguien puede pensar bueno, yo creo que Dios me está guiando a divorciarme la verdad que estamos en una situación ya Dios me está guiando a divorciarme ahora yo te pregunto ¿de dónde estás sacando esa conclusión? ¿tú estás seguro de que eso que tú estás pensando no es una expresión de tus deseos en lugar de la voluntad de Dios? cuando una persona dice el Espíritu me está guiando muchas veces lo que la persona quiere lo que dice con eso es lo que quisieran que terminara ocurriendo porque ese es su deseo pero no es el deseo del Espíritu necesariamente no es la palabra de Dios lo que está regulando sus pensamientos sus deseos ni sus acciones ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿es la voluntad de Dios que tú te cases? depende depende es la voluntad revelada de Dios que el hombre no esté solo eso es claro en la Biblia es la voluntad revelada de Dios que no el hombre no esté solo no es bueno que el hombre esté solo pero también es la voluntad de Dios que algunos permanecan solteros también dice la palabra que algunos tienen el don de continencia y sirven a Dios de esa manera y Pablo estaba tranquilo sirviendo a Dios en ese contexto de manera que la Biblia no tiene capítulo y versículo que profetice que te vas a casar o que te vas a quedar soltero la Biblia no tiene capítulo y versículo para expresarte cuál es el año en que Dios quiere que tú te cases ¿a los cuantos años? la Biblia no tiene eso la Biblia sí tiene directrices claras de que hay que obedecer si queremos la bendición de Dios al respecto no usunáis en yugo desiguales una de estas cosas no pero la persona tiene un temperamento excelente la edad que tú deseas el trabajo ideal pero no es hijo de Dios decía Stephen Lawson cuando un creyente se casa con un incrédulo tiene al diablo por suegro escogido voluntariamente escogido voluntariamente pero también hay otros principios que entran en consideración que hay que evaluar no solamente ir a la palabra y ver estas cosas tienes que tomar decisiones en la presencia de Dios sabiendo que tú vives con el ojo de Dios sobre ti con la conciencia de la morada del Espíritu contigo toma decisiones en base a la eternidad toma decisiones tomando en cuenta a los demás para hacerle bien a los demás y no perjudicando a otros hay una gran diferencia entre una decisión tomada con los intereses terrenales de referencia y una decisión tomada con los intereses celestiales de referencia hay una gran diferencia ¿quieres tú ser guiado por el Espíritu? bueno piensa en las cosas del Espíritu andar en el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne y no lo cumpliréis pero ¿cuál es el problema en nuestros días mis hermanos? ¿cuál es el problema en nuestros días? que hay una gran cantidad de personas diciendo que el Espíritu les está llevando a hacer cosas que son imprudentes cosas poco sabias y hasta cosas pecaminosas y ponen al Espíritu delante para que nadie se atreva a contradecirles porque al contradecirles sería contradecir a Dios si alguien te dice mira el Espíritu me dijo que yo haga tal y tal cosa y tú ves que es algo contrario a la palabra de Dios tú le dices mira pero que la palabra de Dios dice no lo haga fulano porque está apagando el Espíritu no está apagando el Espíritu estoy obedeciendo al Espíritu porque tenemos que obedecer la revelación divina se llevan de una carga que sienten en el corazón o de un peso que sienten para hacer algo pero no es el Espíritu lo único que están haciendo es dando expresión a sus deseos y se van en contra de la palabra de Dios revelada en contra del consejo de los padres en contra del consejo de los amigos en contra del consejo de los pastores pero ellos sienten que es la voluntad de Dios y a juzgar por la forma que algunos hablan creería cualquiera que oyen audiblemente la voz del Espíritu con frecuencia y algunos que oyen estas cosas se sienten mal porque ellos no llegan ahí y yo estoy mal espiritualmente porque yo no llego a ese grado de espiritualidad y otros lo que hacen es tratar de imitar a los que oyen y empiezan a tratar y a tratar hasta que terminan oyendo lo mismo cuando el canon de referencia para nosotros hacer o no hacer algo es el Señor me dijo estamos a la merced de lo que la gente quiera decir lo que quieran imagínense el caso de alguien que dice haber recibido guía del Espíritu para decir a una joven que ella ha sido seleccionada para ser su esposa el Espíritu me dijo que tú eres ahora imaginen que ella le responde oye que cosa porque a mi el Espíritu me lleva a decirte que no cuál de los dos es el mensaje de Dios cuál de los dos es el mensaje de Dios ese no es el tipo de guía del que habla la palabra de Dios mi amada hermana si alguien se te acerca con ese mensaje tú debes responder con la siguiente palabra de revelación auxilio y sal huyendo ven ustedes el problema de estas supuestas revelaciones normalmente hermanos no solo afectan al individuo afectan a todos los que están a su alrededor afectan a todos los demás en ocasiones los cabezas de familia han tomado decisiones en base a tales impresiones que han arrastrado a la familia entera y pierden sus trabajos y pierden sus familias llevándose de tales impresiones hermanos no estamos hablando de algo sencillo estamos hablando de algo que está haciendo estragos en medio del pueblo de Dios si alguien le dice a una congregación Dios me está llamando al ministerio pastoral eso afecta a toda una iglesia eso afecta a toda una iglesia ahora este individuo puede decirle miren el Espíritu me está llamando es el Espíritu de Dios pónganse en eso y viene el comité y dice pero queremos entrevistarte y chequear para ver si tú estás llamado por Dios o qué dos pastores tres pastores lo entrevistan un comité de elección de líderes y le empiezan a hacer preguntas mira como tú oye usted está apagando el Espíritu es que el Señor me dijo cualquier pregunta que ellos hagan cualquier indagación y revisión de los principios bíblicos de las cualificaciones es apagar el Espíritu de Dios pero qué dice la Escritura qué dice la Escritura que el Espíritu dejó cualificaciones para chequear a los aspirantes Pablo no le dijo a Tito que se llevara de la guía del Espíritu para ordenar al ministerio pastoral en Creta le dio una lista de requisitos punto es bueno el deseo dice si alguno tiene tal deseo bien buena cosa es pero es necesario que lo bispo sea ta 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 la forma de decidir con quién casarnos qué carrera estudiar qué trabajo buscar a qué lugar irme de misionero no debe ser en base a sueños impresiones cargas revelaciones y cosas semejantes nuestra confesión de fe nos da una idea nuestra confesión de fe nos da una idea de qué debemos hacer interesante en el primer capítulo que es el capítulo de la palabra de Dios dice la santa escritura es la única regla suficiente segura e infalible de todo conocimiento fe y obediencia salvadores dice aunque la luz de la naturaleza oigan reconoce una fuente de información la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad sabiduría y el poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa no son sin embargo suficientes para dar aquel conocimiento está hablando de conocimiento salvífico dice luego al final de ese primer párrafo del primer capítulo dice habla de las santas escrituras muy necesarias habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a ese pueblo y luego dice en el párrafo 6 lo siguiente todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria la salvación del hombre la fe y la vida están expresamente expuestos están expresamente expuestos o necesariamente contenidos en la santa escritura a la cual nada en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del espíritu ni por las tradiciones de los hombres sin embargo reconocemos que la iluminación interna del espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de aquellas cosas que están reveladas en la palabra de Dios y que hay algunas circunstancias tocante a la adoración de Dios y al gobierno de la iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza una vez más sale y de la prudencia cristiana según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre pero que es lo que está diciendo nuestra confesión de fe y hay tres fuentes de ayuda para nosotros tomar decisiones para ver la voluntad de Dios la palabra de Dios la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana eso es lo que está diciendo nuestra confesión de fe en resumen podemos ver otros textos que nos pueden ayudar como la sabiduría el consejo etcétera nos ayuda pero esos tres principios tienen que estar allí pasa tu decisión por este filtro debemos siempre guiarnos por los principios de la palabra de Dios debemos siempre guiarnos por los principios de la palabra de Dios si algo viola la palabra de Dios no debemos decir que el Espíritu nos está guiando a ello si la Biblia dice que el que no trabaje que no coma ten cuidado de no perder tu trabajo por tu causa y con razón y decir que el Espíritu se estaba guiando a salir de allí no es correcto en Tesalónica había problemas porque algunos estaban dejando de trabajar para esperar la venida de Cristo oíganme que razón más espiritual y Pablo le dice que se queden sin comer viola algún mandamiento divino lo que tú quieres hacer hay mandamiento yo mejor no voy ni a averiguar no vaya a ser que encuentre algo que me diga que no lo haga si es de tu deseo hay un problema de fondo allí de que hablábamos de que significa la guía del Espíritu el gobierno del Espíritu en tu vida como declara el discipulado cristiano nuestro Señor Jesucristo porque me llamáis Señor Señor y no hacéis lo que yo digo no esa no es la actitud cristiana es indegar buscar luz para yo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios decía un siervo de Dios del pasado Donald Barnhouse el 95% de conocer la voluntad de Dios consiste en estar preparados a hacerla antes de conocer cuál es el 95% de conocer la voluntad de Dios consiste en estar preparados a hacerla antes de conocer cuál es Señor dime que es lo que tú quieres que yo haga dime el segundo principio que nos debe guiar es la luz de la naturaleza la luz de la naturaleza Pablo usó ese argumento en 1 Corintios 11 14 cuando él dijo la naturaleza misma no se enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello él usó la luz de la naturaleza para traer un principio a los corintios no debemos ser guiados a hacer lo que es antinatural la situación está dura ya tú tienes un trabajo tú tienes una familia tienes dos o tres hijos tienes tu esposa ya el tiempo no te rinde para tú meramente así a la superficie leer la palabra de Dios y tener devocional con tus hijos es una lucha tú estás algo agónico pero la cosa está dura el presupuesto no te da y te ofrecen un segundo trabajo tú calculas lo que tiene el primer trabajo el segundo trabajo te quedan tres horas para dormir pastor ¿debo yo coger ese trabajo? yo no tengo versículo bíblico que me diga lo que tú tienes que hacer ahí pero yo te puedo predecir que si tú coges ese trabajo tu salud se va a deteriorar tu familia se va a deteriorar y lo que va a terminar es un caos para producir un poco más de dinero la luz de la naturaleza nos dice eso no debe ser terminarías afectando a todos los demás y el tercer principio que nos debe guiar la prudencia cristiana la prudencia cristiana antes de tomar una decisión decida pensar y luego piensa qué hacer para decidir lo digo de otra forma decide pensar y luego piensa para decidir pero piensa primero Dios promete guiarnos eso está en su palabra y Dios promete estar con nosotros pero eso no elimina el que tengamos que darle mente a las cosas hay que ser prudentes hay que ver las implicaciones de las cosas tenemos que cuidar nuestro futuro el futuro de los demás que están a nuestro alrededor las implicaciones de las decisiones que nosotros estamos tomando es sabio el camino que tú estás tomando es conforme al camino de la prudencia hay alguna opción mejor o más sabia pondera los consejos que te den busca consejo conocemos el proverbio de que en la multitud de consejeros hay seguridad y sabiduría entonces vamos a buscar el consejo y a prestar atención porque hay algunas personas que son especialistas para poder tener la propiedad de decir yo busqué consejo ellos buscan consejo pero siempre terminan haciendo lo que quieren hay gente que es así hay gente que uno puede casi rastrear todo han buscado consejo pero siempre terminan haciendo lo que querían eso es impresionante no, no busca consejo para realmente deliberar y tomar la mejor decisión la más sabia no la que sea necesariamente conforme a tus deseos debe ser objetivo en la evaluación de tus propias habilidades en tus propias capacidades en tus propias experiencias en tus propios dones tiene que ser objetivo hay algunos hermanos que son muy teadosos y muy buenos dignos de imitar en muchas cosas pero no pueden cantar no pueden cantar no cantan su esposa se lo dice sus hijos se lo dicen sus hermanos que lo quieren se lo dicen pero él cree que canta y pongo ese ejemplo trivial para traer la idea y el concepto hermanos no estamos capacitados ni llamados a hacer todo lo que queramos y hay cosas en las que tenemos que ocupar nuestro lugar no, no yo yo voy a resolver todos los problemas económicos del país y tú no puedes ni con tu propia economía o resolver la política o resolver aquello y no ocupamos nuestro lugar ¿qué dice el apóstol Pablo en Romano capítulo 12 versículo 3 que cada quien debe pensar de sí con cordura y a veces aspiramos a cosas que no son conformes a prudencia y cordura y de capacidades y tomamos decisiones de que esa es la carrera que yo voy a estudiar ¿tú sabes lo que demanda y exige esa carrera? no, este es el tipo de actividad y negocio que yo quiero poner este es el tipo de persona hombre o mujer con el que yo me quiero casar que a veces no vemos quiénes somos no evaluamos quiénes somos no conocemos nuestras habilidades nuestras capacidades naturales nuestras experiencias y nuestros dones y considera el impacto que tu decisión tendrá sobre otros porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo y algunos confunden el hecho de que pero mira yo me metí en eso y me está yendo bien y confunden eso con la guía del Espíritu de Dios eso es Dios que me está allanando el camino igual que Jonás que encontró el barco justo a tiempo para irse y no era la voluntad de Dios eso no es así que se determina la voluntad de Dios y hermanos a veces somos firmes firmes hasta más no poder con algunos principios que a veces no están claros en la palabra de Dios y en las cosas que si están claras y reveladas somos desobedientes y lo llamamos la guía del Espíritu no hermanos el Espíritu nos guía a dar muerte al pecado a imitar a Jesucristo a manifestar el fruto del Espíritu a dar a vencer las tentaciones a yo ser bien a nuestros hermanos etcétera 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 te está guiando el Espíritu te está guiando el Espíritu si la palabra de Dios es esa guía tan segura como dice Pedro en 2 Pedro 1.21 tú estás amparándote en esa palabra para todos tus pasos eres tú alguien que presta atención a los dictados de la de la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana para tomar las mejores decisiones o sencillamente te lleva de tus deseos y eso que tú quieres haces porque lo que son de Dios son lo que son guiados por el Espíritu de Dios eres tú de Dios estás siendo guiado por el Espíritu de Dios el Espíritu nos pastoree debe ser nuestro gran anhelo en nuestras vidas no no es una obra misteriosa no es una obra para algunos cristianos especiales es un bendito regalo que Dios le dio a todos sus hijos la guía del Espíritu vamos ahora Padre queremos honrarte y darte gloria veíamos esta mañana el regalo que tú nos has dado en la salvación y como nos has librado de tan horrible y horrenda condenación y ahora vemos el regalo de tu Espíritu como tenemos a alguien que nos guía en medio de un desierto Padre te damos gloria a ti confesamos nuestro pecado de ser muchas veces tercos y desobedientes a la guía del Espíritu perdónanos pero te expresamos Señor nuestro deseo como el salmista de que tú seas quien nos guíes por sendas de justicia por amor de tu nombre pastoreanos Señor dirígenos gobierna tú nuestras vidas nosotros tomando nuestras vidas en nuestras manos las dañamos ven tú oh Señor hazte cargo de nuestras vidas ayúdanos ayúdanos Señor a llevarnos de tus consejos sobre todas las cosas ayúdanos a ser humildes a llevarnos del consejo de nuestros padres de nuestros maestros de nuestros amigos y de nuestros pastores de los que están en eminencia Padre ayúdanos y líbranos del pecado de la soberbia Padre ten misericordia de nosotros en medio de una generación tan confundida permítenos Señor vivir a la luz de tu palabra y te pedimos esta bendición en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias.